El video de Lago Shopping Entonces les pido a todos que presten atención a la pantalla donde vamos a estar viendo El video de Lago Shopping 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 Muy buenos días nuevamente Como se imaginarán, estoy emocionado Estoy también muy feliz Quiero nombrar a todos los que están presentes, a las personas importantes dirían Pero a todas las personas importantes les he convocado aquí A todos mis amigos, a todas las personas con las que hacemos negocios Y terminamos siendo amigos por buenas relaciones que vamos desarrollando Entonces la presencia de todos ustedes aquí es para mí sumamente importante Voy a nombrar algunos y de otros me voy a olvidar Quiero agradecer la presencia de las autoridades Como verán, yo no traigo ningún papel, así es que voy En primer lugar, en primer lugar, mi amigo el ministro por aceptar esta invitación Y por respaldar a la industria y al comercio Por estar de cerca con los empresarios Quiero nombrar también a mi amigo Jure, César Jure Que yo que te ponga de pie y que la gente te conozca César es un amigo A pesar de que tiene unos años más que yo Somos amigos de hace mucho tiempo Y ya en la inauguración del supermercado de Lento Es cliente nuestro, es amigo Y cuando se enteró de que estaba construyendo aquí Vino a visitar la obra No estaban los ascensores Y subió conmigo unos cuantos pisos Y hoy nuevamente está presente acá Por eso valoro mucho que esté aquí, César Muchas gracias, señor gobernador Por aceptar la invitación, por estar aquí Muchas gracias a mis amigos, Roberto, José Son mis amigos, maestros También está mi amigo Gustavo Volpe Así que voy a ir acordando Hay muchísimos proveedores, locatarios Que han confiado y han apostado en este lugar No es fácil Porque muchísimas malas ondas Hubo en estos últimos años En Ciudad del Este Que en Ciudad del Este no funciona esto Que acá estamos ya en picada Y uno tiene que ir con Chuy, ¿verdad? Pero sin embargo Muchísima gente ha confiado Tenemos un 95% de locales totalmente ocupados Quiero agradecer también a las instituciones bancarias Que han apostado Y han venido a ubicarse A participar con nosotros en este proyecto Saben ustedes que está el Banco Itaú Seguramente sus representantes están por ahí También el Banco Familiar Que acompaña a nuestro shopping Tanto en Asunción como aquí Está el Banco Itaú Familiar Misión Banco Y nuestros amigos de Maxi Cambio Muchísimas gracias Recuerdo que el señor de Maxi Cambio Cuando la obra estaba comenzando Ya me llamaba y me decía El mejor lugar va a Maxi Cambio Y creo que no nos equivocamos El mejor lugar que es de Maxi Cambio Esas amistades en los negocios son muy buenas Y yo tengo siempre como una meta Que cuando estoy haciendo negocios con alguien Quiero que termine siendo mi amigo Eso quiere decir que hicimos bien los negocios Y veo más gente conocida Está mi amigo El que me alienta siempre también El comendador Mi amigo Don Paolo Yo que le conozco Y voy a contar que tiene 85 años Y anda en moto Y me llegó a conocer Italia Y siempre está alentándome Y cita la obra sin que yo esté Y después me manda el reporte de lo que falta Entonces uno se inspira En gente que tiene ese espíritu Y va alentándonos Esta es la gente De la que uno tiene que rodearse Gente con mucho entusiasmo Le veo también acá Le veo también acá al presidente de la Cámara de Comercio Uno de mis primeros amigos acá en Ciudad del Este El señor Zahid Tayyem Me dio todo su apoyo al llegar a Ciudad del Este Me presentó mucha gente Y su sobrina Linda Tayyem Es la que nos defiende Una excelente abogada Y así me gustaría nombrarles a todos Quiero contarles también Lo de la parte espiritual Que no es una casualidad Ni no es un simple protocolo En todas nuestras reuniones En todos nuestros aniversarios Siempre ha estado El pastor Emilio Abreu Dando una palabra Es lo que hoy hizo la pastora Beta Y bendiciendo el lugar Incluso cuando él comenzaba a ser pastor No se usaba mucho de eso Y recuerdo que me preguntó ¿Qué querés que haga? Yo lo invité y le llevé a nuestro aniversario Nos unió una gran amistad Durante todo ese tiempo Nunca faltó en un aniversario muerto Esta hubiera sido Esta hubiera sido la primera vez Que faltaba Pero vino su representante Muchísimas gracias pastora Ella tiene muchísimos compromisos En la función Y vino exclusivamente Para hacer esta bendición aquí Muchísimas gracias Y vino un homenaje para mi amigo El pastor Emilio Abreu Si ustedes pueden ponerse de pie Un minuto Le vamos a dar un minuto de silencio Un varón de Dios como pocos Disciplinado y entregado Que fue un ejemplo Entonces les pido un minuto de silencio Muchas gracias Muchas gracias Bueno Les cuento Recuerdo que yo tenía otra Otros proyectos Otras propiedades Donde realizaron shock Y fue un señor A ofrecer un terreno A mi secretaria Francisa En aquel tiempo Y Me consultó Y me dijo Acá hay un señor Que ofrece un terreno En Ciudad del Este No, no, no No tenemos interés En Ciudad del Este Le contesté Y Ya comenzó Inclusive el movimiento El suelo En Lambaré Donde tenemos Un terreno Grande Y Coincidió Con un viaje Que hice acá Por Ciudad del Este Y vi el movimiento Y la pujanza Que tiene esta zona Esta Esta región Y que no es simplemente El puente de la amistad Y los turistas Que vienen a comprar Esto es mucho más Que eso Entonces dije Aquí es donde Tengo gracias El soja Le llamé A mi secretaria Y le dije Que le citara A este hombre Se llama Julián Locampo Nos dejó Por ahí Puede estar el hijo Don Julián Quería que esto Sea muy lindo Entonces Me llevó Inclusive A Brasil A la cultiva A buscar Un arquitecto Para poder Hacer aquí Este predio Finalmente Eso no se dio Terminamos Haciendo Con Constructores Paraguayos No estamos Arrepentidos Al contrario Y ahí comenzamos Esta propiedad Poca gente Se va a animar A comprar Porque Tiene Nueve metros Dependientes En ambas Ambas calles Concejal El concejal De este lado Y acá El monseñor Rodríguez Entonces Lo que hicimos Fue Aprovechar Ese nivel E hicimos Tres Tres niveles De estacionamiento De tres metros De alto Cada uno Y ahí Quedó El supermercado En planta baja Así se fue Proyectando Esto Pero hubo gente Todo un equipo De gente Que Calculó Y empezó a hacer Los hierros Muy desde abajo Tenemos todas Esas fotos Nos quisimos cansarles Pero hay fotos Espectaculares Porque inclusive Salió agua Desde abajo Tuvimos que contratar Bombas Sacar el agua Para que el hormigón Valle Y está con nosotros Aquí El ingeniero Felipe Alvarenga Es de aquí De Ciudad del Este Y Es el hombre Que con su equipo Comenzó a construir Y esto Y a levantar Y hizo totalmente El hormigón Sobre el cual Estamos hoy Para aquellos Que se pongan En pie Ingeniero Un aplauso Así como Hubo ingenieros De acá Hubo también Manos de obra Muchísima gente Contratada En este De esta región Mucha mano De obra Dimos ya Durante la construcción Después Esto para hacer El proyecto Ya teníamos Nosotros Nuestra arquitecta Que nos había Ayudado A terminar Nuestro shopping En Fuentes Ella es Mista brasilera Mista paraguaya Yo creo que es más paraguaya Y bueno Inauguramos El shopping Fuentes Y le trajimos A ella Seguida Alquiló Un departamento Se mudó Y vivió Acá Todo este tiempo De construcción Y hasta hoy Está con nosotros Quiero que se ponga De pie Vamos a dar Un aplauso A la tiana Muchísimo sacrificio Tener un jefe Como el que tiene No es fácil Pero hasta aquí Llegamos Al final Con Tatiana Toda la parte Electricidad Y aire acondicionado Lo realizó El ingeniero Banuno Con todo su equipo Que está por ahí Ingeniero Banuno Él también hizo Toda la parte Eléctrica Del supermercado El shopping Entonces vamos Teniendo Un equipo Para ir Terminando Volviendo Al tema espiritual ¿Por qué Nosotros Hacemos esto? Cuando compré Este terreno Y íbamos a comenzar El movimiento Al suelo Como el pastor Nos ayuda a poder Venir por la distancia Y yo no quería Comenzar Sin entregar Esto a Dios Esta obra Entonces le invité A un amigo También El pastor Tito Díaz Pérez Que está allá Sentado Calladito Él vino a decir En el siguiente lugar Cuando estábamos Comenzando Entonces les cuento Que En nuestra empresa Esa es nuestra costumbre Y lo hacemos Con mucha fe Y esto se hace Con fe del hombre Con fe en Dios Y con muchísimos Obstáculos Hay obstáculos En todas partes Aquí tuvimos Muchos La pastora Creo que dijo Que no tiré La toalla Es más De una oportunidad Me preguntaba ¿Por qué no tiró? Nosotros paramos La obra Dos años Todo el mundo Pensó Que ya que estábamos En quiebra Había gente Que llamaba Y me ofrecían Plata Otro llamaba Y me quería Comprar La obra Y Nosotros paramos Nada más Que Comencé Los dos Shopping juntos Shopping Fuente en Asunción Y Shopping en la obra Entonces Llegó un momento Que era insostenible Includente Y también Era incierta La situación Acá Entonces Paramos Y terminamos Primero fuente Al terminar Dos meses después Ya estábamos Nuevamente Cuento estas cosas Porque A mí me preguntan Ah Vos compraste Esa construcción vieja Que estaba allá La construcción vieja Era nuestra De Otros me decían Ah Usted es dueño Del shopping Y dice que Nunca se inaugura Cosas veces Que Recibí Alguna voz Que estaba Pero hoy día Tenemos esta Yo tengo esta felicidad De Compartir Con ustedes Este momento De dar por inaugurado Este shopping Que por primera vez Es El primer shopping Que tiene Supermercados Todos esos servicios El siguiente piso Es de tiendas Diversas Pero con mucho énfasis En los deportes Está Nike Que también Confió en nosotros Está Core House Está Alemania Cell En la parte De De tecnología Otros También TL Deporte En la parte De Y después Mucho énfasis Tenemos en la parte Gastronómica Cada Como en realidad Un shopping No necesita Tener una vista Como esta Nosotros dejamos Las terrazas Para la parte Gastronómica Entonces En cada piso Que ustedes ven Una terraza Hay toda una Industria Gastronómica Tenemos un restaurante Primera Porque a mí Me invitaban Y me decían así Cuando te vas A Ciudad del Este Vamos a ir A cenar a Foz Así me decían Entonces Yo quiero ahora Que la gente No cruce El puente Y que se quede A cenar A Foz Le pusimos El mejor equipamiento Que se puede Ahora tenemos Creo que Uno de los mejores Chefs Que se encarga De toda la gastronomía Que va a haber acá Buenísimos cocineros Entonces Estamos preparados Para que sea Un lugar De encuentro Familiar Nuestro enfoque Es justamente Ese encuentro Familiar El patio de comida Tiene su parque El sábado Ya tenemos Un primer concierto Les cuento Viene la retro Vamos Va a actuar acá A través gratuita Vamos a llenar Este patio de comida Que es gigantesco Este es un salón De eventos Para hacer exposiciones Para hacer Lo que estamos Haciendo Y está abierto Para el uso De toda Ciudad Eléctrica Con los tres niveles De estacionamiento Hay lugar Para 520 vehículos Los ascensores Que son 5 en total Se suben Desde ese primer nivel Y las escaleras mecánicas También arrancan Desde el segundo nivel Entonces Nos hemos escatimado Esfuerzo Inversión Para que esto Sea realmente De un nivel Que se merece Ciudad Eléctrica Lo hicimos De todo corazón Y eso es lo que Quiero decirle Quiero agradecerle A toda mi familia Acá están Mis hermanas Mis hijos Está La señora María Luque Mi socia Hoy día Y todos Mis hijos Le veo a Selma Ustedes saben Que tengo muchos hijos Todos son lindos Inteligentes Quiero contarles Que muchas cosas Que me van viniendo Hubo momentos En que No íbamos a poder Inaugurar Este año Nuestra fecha Era julio Este año Y Yo estaba ya Sumamente ansioso Cansado Ya quería inaugurar Me dijeron No nos excluye De agosto De septiembre Después ya me dijeron A lo mejor No vamos a poder inaugurar Ya Me echó Una tristeza Y una rabia Increíble Entonces Pedimos ayuda Contratamos Otra arquitecta Con su equipo Y todo Y terminó Nuestra tienda Porque tenemos Una tienda acá Una multitienda De importados De 3000 metros cuadrados Donde vamos a vender Perfumes Maquillaje Electrónica Todo lo que ustedes Se pueden imaginar Que les gusta Inclusive a los brasileños Y también Entonces Nos estamos preparando Con todo Pero ya no había Tiempo De terminar eso De terminar El restaurante Una chopería Para Para aprovechar La La terraza Del lado Entonces Le trajimos A la arquitecta Fabiola Laurita Que hizo También Un trabajo Brillante Quiero que Les pongan A este Así se formó Un equipo Un equipo Extraordinario Tenemos un equipo De informática Que hizo Todas las conexiones Quiero que sepan Que nosotros Estamos conectados A nuestra central De la solución Por fibra óptica Todo eso Hizo nuestro equipo Todas las cajas Empezaron a funcionar Y ya por eso El super Puede Hacerles Inclusive El descuento Con su tarjeta En el Salema Usted paga acá Y la cuenta Aparece allá Puede pagar Por el banco Todo eso Gracias a un equipo Humano Extraordinario Que se movió Prácticamente Solo Y de esa manera Me ayudaron Nuestro departamento De recursos humanos Se trasladó acá Y tuvimos 8 mil currículum Que seleccionar Y ellos Están aquí Y de ahí Se hizo la selección Para este Este tiempo Para este local En los últimos Meses Ya trabajaban acá Más de 500 personas De diferentes Este rubro Para poder terminar De esta manera Como ustedes Están viendo Para que todo Eso ocurra Todos nuestros Gerentes De Asunción Se quedaron Sin sus papás Yo vine acá Y ellos trabajando Allá Produciendo Aumentando Nuestras ventas Para poder financiar Un aplauso Para el equipo Humano Y ya saben Y ya saben No hay que parar A ahorrar Locutora Locutora Le trajimos A Berenice Pero verdad Que valió La pena Nuestra Maestra De ceremonia Es un ejemplo De como la gente Se desarrolla Berenice Era una niña Muy tímida No podía hablar Se paraba Para hablar Delante de alguien Y lloraba Y así Le fue pasando La timidez Que hoy Habla de esta manera Son Solamente Al medio También quiero contarles Que en este nivel En este piso Va a funcionar El Cinemark Que vamos a ir a cortar La cita Dentro de un minuto Pero antes Quiero agradecer La presencia De mi amigo El embajador De México Juan Nungaray Quien nos honra Con su presencia Mañana Vamos a estar inaugurando El consulado mexicano Que va a funcionar En mi oficina Consecuente Parece que yo voy a ser el consulado Bueno Muchísimas gracias Por venir Gracias por bendecirme Con su amistad Con su cariño Y con los negocios Que podemos hacer Allá le veo A mi amigo Samuel Al doctor Aurelio Le veo A mi amigo Maná Así Le doy bien a todos Muchísimas gracias Por venir A mi amigo A mi amigo A mi amigo A mi amigo La muerte de sin dancinemar Y luego Vamos a compartir Los bocaditos Ahí Para celebrar Así que Pueden Ahí Dos Dos Tres Muy bien ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!